Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy es día viernes y vamos a sacar un poquito de algunas compras que alcanzamos a sacar, que de hecho apenas se van a empacar. Estamos separando mercancía, entonces antes de que se vaya voy a ver si tengo la oportunidad de mostrarles un poquito de todo. Básicamente este video es un poco fashion, pero los dos siguientes van a ser prácticamente de San Ciprián. Tuvimos encargos esta semana de San Ciprián, entonces ahora sí nos tocó surtir bastante de ahí. Como ya saben, el día de ayer estuvo Anemonix por aquí. Muchísimas gracias, tuvimos un envío súper cotorro. De hecho, la verdad es que está fantástico y les tenemos una sorpresa para el próximo viernes. Entonces, y no nada más incluye Anemonix. Entonces vamos a estar por ahí varias reunidas y espero que les guste también bastante. Por cierto, ayer conocieron la faceta de la ucotorra. Soy muy penosa, pero también soy muy desastrosa. Entonces hice mancuerna perfecta con Anemonix, que prácticamente es igual que yo. Y para los que nos están tirando hate acerca de haber tomado, chicos, les comento que nos tomamos un vasito de una michelada que preparó mi marido. Nada más. Creo que prácticamente lo cotorra lo traemos ya en la sangre porque no necesitamos más que agua para decir una serie de loqueras. Pero bueno, yo estoy muy contenta. Espero que ustedes también. Vamos a sacar un poquito de mercancía. Les mando un saludo y un abrazo inmenso a todos. Y, ok, también les comento que van a haber regalos por parte de ella. Ella nos trajo varios regalos precisamente para la dinámica que estamos haciendo. Ay, creo que me está faltando la luz por acá. Ahí está. Creo que se ve un poquito mejor por acá. Ahí así, ¿no? Más o menos. Sí, agarra como más luz. Todos estos regalitos nos los trajo Anemonix. Vean qué bonito suena esta. No sé. Ay, escuchen mi guardería. Tiene como cascabelito. Vean. Este es el cascabel. No sé, hasta se me figura un atrapa ollamángeles, ¿no? Creo que me queda grande. Creo que tendría que haberla puesto más para acá. Pero bueno, esta monada, que aparte es como de tres oros, la van a encontrar en Aquacolor. Está muy bonita. Me gusta mucho su sonido. Me relaja bastante. Nos mandaron muchas cositas. Vean los kitties. Nos mandaron estas. Esto se lo quiero enseñar. Esto no sé qué sea, chicos. Como que, ¿qué será? Jabón de carbón de bambú. Todos estos son regalos. Jabón de uva importado. Vean, súper kawaii. Ay, nos mandaron pulpitos. Vean, nos mandaron pulpitos. También. No sé, aquí hay varias cositas para el día del niño. Entonces, creo que el 30 de abril lo vamos a dedicar. O por lo menos la semana, la última semana de abril. Se la vamos a dedicar a los gorditos. Vean, con estas cosas que ella mandó, se me antoja hacer como unos tres combitos precisamente para los niños. Vean, tres combitos por los tres pulpitos para los niños. Me gusta más esta mercancía para regalársela a los niños. Sé que muchos suscriptores, niños, me siguen. Ay, son cuatro. Vean, van a ser cuatro combos los que, justo ahorita se me acaba como de ocurrir. Van a ser cuatro combos para los niños. Vean, están súper bonitos. Y me gusta porque les digo que Anemonix y yo hicimos mancuerna perfecta. Ella mandó cuatro pulpitos y yo trae este. Yo tengo cuatro huevitos. Entonces, se me antoja para la última semana de abril. Armar unos combitos y regalárselos a los niños. Porque hay muchos seguidores, niños, que nos están viendo. Entonces, prepárense, chicos. Porque todas estas bellezas, pues, no son para mí. Son para ustedes. Entonces, vamos a ver cómo lo armamos. Ah, vean, estas también. Estas son como mini chicleritas. ¿Ya vieron? Estas son como mini chicleritas. Igual se me antoja como ponerle aquí huevitos. Y también... Oh, y esta nos faltó una. Porque de esta nada más mandó tres. Le voy a decir que me consiga otra de estas. Para que puedan quedar bien armados. Exactamente igual esos cuatro huevitos que se van a regalar. La última semana de abril. Que creo que ya mero, ¿no? Creo que es de esta a la otra. La verdad es que ya no sé ni en qué mundo ando. Y, bueno, pues, los detalles así. Por ejemplo, bueno. Estos ya se adicionarán a los regalos que tenemos nosotros. Eh, pues, muchísimas gracias. Está súper bonito esto. Ok. Y vámonos con lo que nos gusta, que son compritas. Pues, quería darle las gracias. Y también las gracias a todos ustedes. Este es un trabajo. Es un trabajo muy bonito. Es un trabajo... Realmente es un trabajo arduo lo que se hace de atrás. Pero, era como les comentaba yo ayer. Pues, somos personas. Somos seres humanos. También echamos relajo. También nos deprimimos. También nos enojamos. También nos afecta lo que nos dicen. También nos levanta lo que nos dicen. Entonces, a mí me gusta que conozcan las dos facetas. Una, pues, la del trabajo. Estamos mostrando. O enseñando, a lo mejor. O compartiendo un poco de lo que hemos aprendido en el camino. O de lo que vamos aprendiendo junto con ustedes. Pero, al lado de lo que es el trabajo. Pues, somos personas. Por aquí andamos. Y a mí, yo soy una persona súper cotorra. El día que tengamos el gusto de conocernos. Bueno, pues, andaremos por ahí. Vamos con lo que nos gusta. Ya me conocerán. Digo, ya que agarre yo confianza. Porque al principio. Me escondo tras mi reboso. Entonces, ya que agarre yo confianza. Ya. Voy a andar ahí con ustedes en el relajo. Me gusta también. Me gusta todo ese sastre. Les voy a enseñar un poquito la mejor de bisutería. Les voy a enseñar un poquito de bolsa. Y un poquito de santipeán. Y, pues, vamos a ver qué es lo que sale de este lado. No es mucho, chicos. No esperen así como la gran cosa. Pero tenemos los aretes mariposa de 45. Y las mariposas de 40 pesos. Ay, no. Cerezas, dice. No sé. Me encanta ese. No sé. Ese sonido me gusta mucho. Me gusta realmente. Ok. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan o no. Les he comentado. Pero. El día que mis gordos entren a la escuela. Ya estoy pensando yo todo, chicos. Todavía no pasa. Y ya tengo mis planes. El día que mis gordos entren a la escuela. Me voy a dedicar a vender todo esto. Pero ya no va a ser como el puestito que tenía yo fuera de la otra escuela. En esta ocasión voy a vender pura bisutería y accesorios para el cabello. Exclusivamente casi de la señora Klau. Que me gusta mucho, mucho. Valga la redundancia. Me gusta mucho su gusto en productos. Entonces lo que yo voy a hacer es vender exactamente accesorios para el cabello. Y todo lo de bisutería que ella vende. Ya estoy empacando toda mi mercancía que he llegado a comprar. O que me han regalado. Porque también me han regalado. Y quiero hacer así como tiras. Para abrir así la cajuela de la camioneta. Y colgar mis tiras. Y exhibir así como mi mercancía. Ya casi casi tengo todos mis planes hechos. Creo que estoy más emocionada que mis hijos de entrar ya a la escuela. Porque ya tengo mucha mercancía que quiero revender. Obviamente a mi precio. Por ejemplo, estas bellezas salieron en $45 pesos. Estas monadas afuera de la escuela. Yo las voy a dar en $85 pesos. $2, $4, $6, $8. Prácticamente de a $10 pesos el aretito. $85 pesos. Obviamente chicos. Ustedes saben que depende muchísimo de la zona en donde ustedes estén ubicados. Siempre va a ser eso. Siempre tienes que ver con qué precios compites. Más o menos cuál va a ser tu margen de ganancia. ¿Quién va a ser tu clientela? ¿A quién va dirigido tu producto? Por ejemplo, mi producto va dirigido a todas las mamis. Va exactamente dirigido a todas las mamás porque prácticamente es bisutería. Y no me dejarán mentir, pero a las mamás siempre nos gustan todos los accesorios para las niñas. Todo. El moño más bonito. La liga más bonita. El sombrero más bonito. Entonces prácticamente toda la mercancía que yo tengo va dirigida hacia las mamás. Ya sea que se queden con algo para ellas o que compren algo para sus gordas. Y no me dejarán mentir, pero tú siempre quieres traer a tu hija así como que al centavo. O bueno, la gran mayoría de las mamis siempre tratan así como de... Incluso dejas de comprarte cosas tú por comprárselas a ella. Entonces, pues básicamente mi mercado va a ser ahora, ¿sí? Cuando yo vendía fuera de la escuela... Ok, listo. Una disculpa, pero tengo guardería en casa. Entonces también soy mamá por este lado. Ok, les comentaba yo que esto que les voy a comprar ahora va dirigido hacia las mamás. Cuando yo tenía mi puestito fuera de la escuela, prácticamente el 90% de mi mercancía iba dirigido hacia los niños. Todo iba dirigido hacia los niños. Obviamente las mamás los pagaban, pero iba literalmente dirigido hacia los niños. Eran desde Lego, cerebros, slime, juguetes, resorteras, canicas, estampas. Prácticamente mi mercado eran los niños. Por este lado no voy a entrar tanto con los niños. Ahora voy a entrar como que hacia el lado de las mamás y todo lo que son accesorios y bisutería. Vamos a ver cómo me va. Ya les estaré yo contando cómo es que me va cuando regresemos a la escuela y cuáles son las estrategias que voy a anclar ahí. Porque siempre tienes que tener muy en cuenta qué tipo de estrategias vas a utilizar, qué tipo de publicidad te vas a dar, cómo es que vas a vender tu producto, qué imagen es la que vas a representar. Fíjense que eso de la imagen es súper importante. Ahí voy con mis sueños mareadores. Pero yo hablaba con Hanna. Hanna es la chica que por ahí creo que ya muchos conocen a mi gordo. Él trae el cabello blanco. Entonces Hanna es la que hace esa magia en su cabello. Entonces me decía, oye Lau, fíjate que entré en una depresión muy grande y me descuide bastante. O sea, literal ya no me arreglaba, no me peinaba. Siempre andaba de tenis, de pants, toda este... Pues mal arreglada. Y me dice, y mi clientela, porque ella tiene una estética, un salón de belleza. Mi clientela bajó, yo creo que al 80%, Lau. Dice, porque la imagen vende mucho. Ahorita ella se hizo rayitos, se puso pestañas, se trae uñas, trae sus tratamientos de skin care y todo eso. Y te vende skin care y todo. Y me dice, yo tuve que cambiarla, Lau. Dice, porque yo estoy vendiendo imagen. Y al momento en el que estoy vendiendo imagen, pues tengo que representar esa imagen que estoy vendiendo. No puede ser que una estilista que esté al cuidado de la piel, al cuidado del cabello, no se peine, no se maquille, no se arregle, porque está vendiendo la imagen que representa su negocio. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, yo ahorita, yo voy a llegar a la escuela o en el momento en el que se van a ir a la escuela y lo que voy a hacer es transformar completamente la imagen. Quiere decir que si yo no me ponía accesorios, como ahora voy a vender accesorios, necesito exhibir los accesorios que yo tengo y no sé y no me van a dejar mentir. Porque cuando ustedes venden el tipo de accesorios o venden todas estas cosas de bisutería, ustedes siempre portan lo mejor, lo más bonito, lo más nuevo. Y si no lo hacen chicos, deberían de aplicar esa técnica de venta. ¿Por qué? Porque tú vas por la calle o ves a la amiga y te dice, ¡Ay, qué bonita está tu pulsera! ¿Dónde la compraste? ¡Ah! Yo las vendo. ¿Se dan cuenta? Oye, este, dime, yo las vendo, yo te la traigo. Es más, te puedo traer un catálogo, es más, te puedo traer modelos, te puedo traer varias cosas. Entonces, quiere decir que esta vez que entre yo, porque ustedes no están para saberlo ni yo para encantarlo, pero creo que esta va a ser también charla de cuates, me gusta mucho. Cuando yo vendí en la escuela, yo vendía prácticamente todo el juguete. Y mi técnica, ¿por qué hay técnicas? Chicos, yo tengo dos niños que iban, uno en preescolar y uno en primaria. Yo llevaba las cosas nuevas, digamos, del señor de Promo Innova y se las daba a mi hijo. ¿Sabes qué? Aquí están. Llévalas a la escuela, juégalas, enséñalas, disfrútalas en la escuela. Te van a ver los otros niños. Cuando los otros niños del salón de Uri salían, ya iban exactamente por eso. Quiero lo que Uri traía. Por ejemplo, lo de los bichos. Yo me acuerdo que le di a Uri dos bichos y le dije, dile, es que tu mamá los vende. Ese día que se llevó los bichos, bueno, yo compré dos cajas de bichos, chicos. Saliendo de la escuela, todos los niños del salón de Uri y de los mismos grados pasaban por los bichos. Así como que quiero el bicho de Uri, ¿y cuál te salió? Y a mí me salió este, y cámbiamelo, y te lo catafixé, y así. Y con Suri, que iba en preescolar, pues trataba yo de ponerle los moñitos más bonitos, mandaba los lápizitos más bonitos, los sacapuntas más bonitos. Y cuando salían, las niñas les decían a su mamá, quiero lo que traía Suri. Es que Suri trae esto, es que Suri trae el otro, es que yo lo quiero como Suri. Entonces iban directamente por la mercancía que mis gordos ya habían publicitado. Bueno, quiere decir que en el momento en el que yo, o algún día regresemos a la otra escuela, y voy a vender bisutería, y voy a vender todo lo de accesorios, bueno, tengo que lucir toda esa bisutería. Tengo que vender la imagen de esa bisutería. Y esas son técnicas muy buenas, y lo puedes hacer con todo, chicos. Abarca lo que es comida, abarca lo que es ropa, lo que son zapatos. Cuando tú ves a una chica que vende zapatos y trae los zapatos en lo último de la moda, te dan ganas comprarlos, es más que la verdad. Todo eso es mercadotecnia, todas esas son estrategias de ventas. Y si las grandes empresas lo utilizan para vender y para seguir produciendo, ¿por qué tú no lo puedes aplicar en tus pequeños negocios? Creo que es algo muy importante. Ok, ya después de mi chorro mareador, chicos, pues a unos con los que nos gusta, ahora sí, perdón, me debrayo. Me debrayo, pero a veces es bueno que alguien escucharlo. No todo es así como llegar y poner la mercancía y que se venda sola, así como que, a ver si alguien me pregunta, a ver si a alguien le gusta. No, todo son estrategias de venta. Incluso si tú llegas y pones tu mercancía así, por lo menos tienes que tener una buena actitud. O sea, si ya por lo menos la mercancía está ahí, la que tienes que usar el verbo y la que se tiene que ver bien y la que se tiene que ver amable, presentable, accesible y todo, eres tú para vender tu producto. ¿Por qué? El comercio no es mágico. Tú vas aprendiendo tus mañas, perdón, vas conociendo tu clientela, aunque no lo creas, la vas ubicando. Por ejemplo, yo, que ya no iba a hablar, pero bueno, yo en el puestito, a lo mejor venía una y yo decía, ¡Ay, chispas! Ella habla mucho, ya sé que hablando con ella va a consumir más de mi mercancía. O a lo mejor venía la que se quejaba por todo, entonces ya sabía yo más o menos cómo tratar a la que se quejaba por todo. O a la que me contaba todas sus penas. O a la que siempre llegaba enojada y trataba yo de sacarle una sonrisa y ya con una sonrisa pues adquiría algún producto. O a la que hablaba bastante. O a la que no hablaba nada y me dedicaba yo a hablar todo y hacerla reír y a todo eso. Y eso son estrategias de venta. Es conocer tu negocio, es conocer tu gente y es sacarle provecho a tu mercancía. Ahora sí, chicos, estas están en 45. Estas también las voy a acomodar. De hecho, tengo dos días. Los días que se enfermaron mis gordos, pues me quedé en casa. Pero me puse a arreglar toda la bisutería que tenía ahí, que yo voy guardando, que voy comprando, que me va regalando la señora Klau. Y toda la puse en bolsitas con sus respectivos precios porque voy a armar pues mi venta. Quiero que mi venta ahora sea de bisutería. Entonces vamos a ver cómo nos va de este lado. Cerezas, 45 pesos. Y estas monadas las voy a dar yo en 85 pesos. Y a mí me encantan. Aparte, para quien no sabe cómo se ponen estas monadas, bueno, pues son así como los violadores. Te tienen que entrar así como que todo el poste. Y ya nada más se presiona aquí y ahí están. No son pesadas. A lo mejor estorbosas, pero pesadas no. Yo no sé, yo jamás he usado aretes largos. Lo más largo son las arracadas que traigo, pero no he usado más. O sea, habrá que usar también más. Estas monadas me las regaló la señora Klau. Tienen un costo de 17 pesos cada una y a mí me súper encantaron porque se ven muy elegantes, la verdad. Hay productos que se ven diferentes, que se ven que no los vas a encontrar en todos lados, que son así como exclusivos. Eso también es un plus para tu negocio. Tratar de buscar lo que no tiene la de al lado, lo que no van a encontrar en la esquina, lo que a lo mejor solamente en centros departamentales es muy caros o en lugares muy exclusivos los encuentran. Entonces, esto a mí me gustaron bastante. 17 pesos. Obviamente también hay que ver a qué tipo de mercado le vas a llegar, ¿no? Porque si quieres vender un accesorio de este estilo en 30 pesos, no te lo van a pagar, chicos. Es muy difícil. Si tienes a lo mejor un tipo de clientela de bajo recurso que no alcanza para esto, definitivamente no lo metas porque va a ser dinero tirado a la basura, va a ser dinero estancado, que no genera. El dinero siempre tiene que dar vueltas, siempre te tienen que generar la mercancía. Por eso siempre dicen invierte para que ese dinero se vaya moviendo y genere más dinero. Pero si tienes un tipo... Vean, este es de la señora Clau y aquí está su número telefónico. Pero si tienes... Este está en moneda 18, chicos. Si tienes un tipo de clientela bueno, digamos un nivel económico un poco más alto, a lo mejor con gustos más exclusivos, pues sabes que esta mercancía hasta en 35 pesos te van a pagar cada liguita. Aunque no lo crean, es verdad. Hasta más llegan a pagar. Digo, si en estas tiendas muy grandes, departamentales de Santa Fe y todo, te venden una liga en 80 pesos y la pagan, obviamente conocen el mercado, ¿no? Estamos hablando de una ubicación diferente. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer con nuestros negocios. Porque a lo mejor a mí yo digo ¡Ay, qué bonito! Está súper padre. Lo voy a vender. Y de plano sé que, pues no. Ni para qué me hago yo ilusiones. Una promoción de... Esto, chicos, es Aquacolor. Por cierto, el lunes vamos a estar grabando Aquacolor. Vamos a hacer otra vez video porque el video pasado quedaron muy a disgusto. Las maría bastantes. Definitivamente fue porque hay mucha mercancía y tratamos de hacerlo lo más rápido. Pero el día lunes vamos a ir a grabar otra vez y yo creo que esta vez se va a dividir en dos o en tres, no sé. Pero para que ustedes distingan exactamente bien esa mercancía. Aparte sé que hay mucha del norte por aquí que Aquacolor les funciona muy bien. Aquí están los teléfonos. Híjole, aquí no trae teléfono. Vean. Aquacolor. Ahí está. Salirá en mercancía. No sé. Ahí está un teléfono. Supongo que este es el teléfono de tienda. Pero bueno, pues el lunes ya estarán conociendo nuevamente todos los teléfonos que manejan. Sale. Compré una promoción de 100. Ya no voy a apurar. Ya no voy a hablar. Ya no voy a hablar. Una promoción de 100. ¿Qué fue? Espérenme. Ah, y estas también las compré con la señora Clau y me encantaron. Perdón, estas no se las enseñé. Vean la belleza de estas cosas. Si no mal recuerdo, estas todavía tenían existencia y estaban en 35, si no mal recuerdo. A mí me encantaron. Me gustaron muchísimo. Aparte, vean, trae doble aretito. Bueno, doble mariposita ahí. Y estas también me gustaron mucho y están en 48. Estas se ven así opacas porque dice que trae el plastiquito. Una vez que las vendes, aquí trae el plastiquito. Para que lo quites y se vean tal cual. Vean, estas azules vienen así. Las dos nubecitas así. Los dinos. Estos dinos están muy de moda, ¿no? Y la luna y la estrella. No pesan para nada. Y no son de estos que se meten nada más. Traen así como arracadita. 48 trae 4 pares. Quiere decir que cada parecito te sale en 12 pesos. Para que cada parecito lo vendas en 25 pesos. Creo que está bastante bien. O te lleves todo el set por 100 pesos. Me gusta la idea. Me gustan los precios. Ya las estoy oyendo por allá porque a veces dicen que soy muy carrera. Pero les digo, todo depende de la zona. Creo entrar en una zona donde este tipo de mercancía lo van a pagar. Esperemos. Ya después les estaré contando si es que lo van a pagar o no. Compré una promoción de 100 pesos. Quiere decir que estas tres estuvieron en 100 pesos. 35 cada una. 3, 6, 9. Sí, como 33 pesos cada una. Estas me gustan mucho. De hecho, estas se las voy a regalar a mi esposo. Es para mi esposo y para mí. Porque la de Goku ya se le rompió. Entonces, pues ya no. Entonces, esta es así. Esta es con imán. De hecho, para quienes siguen TikTok, saben que estas monadas, como las anunciaban las parejitas, se tomaban de la mano y se juntaban estas. Y me gustan. Me gusta como este estilo. Se siente resistente. No sé. Yo lo voy a probar. Ya me van a ver cuando me encuentren por ahí con esta pulserita. Porque les digo, esta la compré para mi esposo y para mí. Está súper bonita. Como que no, aunque este es grande. Yo, por ejemplo, ya voy para los 40 años. Pero aunque este es grande, es como que esos pequeños detalles nunca deben de faltar. Feliz cumpleaños. Es un detalle especial para ti. Y bueno, pues esta gatita que se vende prácticamente sola. Y compré 5 de 20. Realmente yo no iba a comprar nada porque fui por un pedido para una de mis clientas, para una cajita. Pero vi esta monada que es de Totoro. Estoy harto de vivir los mismos días. Quiero aventurarme a lo desconocido sin miedo a perderme. Vean, chicos. Es Totoro. Es Totoro. Me encanta. Esto también entra en la onda muy friki. Me gusta. Esta como que de los Simpsons. Tú llenas mi vida de color. Aparte, Aquacolor se renueva constantemente. Siempre que voy tienen productos nuevos. Los maestros a los que les apasiona enseñar enseñan a los niños a los que les apasiona emprender. Vean esta monada. Esta Best Friend. También aparte están súper bien bonitos, ¿no? Bien hechecitos. Desconozco así también porque ven que ellos venden insumos. No sé si venden también estos insumos. Este también. Que últimamente este... Paga muchísimo. Es el ser gamer, ¿no? Paga demasiado. Entonces, todos los chavitos influencers ganan muchísimo por jugar Free Fire y esas cosas. Como esa tecnología no estaba en nuestros tiempos. O igual así no la supimos aprovechar. Y estas bellezas las compré en Iktan. Iktan ya saben también que está ubicado en Plaza 18 justo en la otra entrada de donde está Michelle de las Pashminas. Estos tuvieron un costo de 20 pesos y son estos de resina. De hecho, también para cuando me vean traigo uno de Wally y mi esposo trae el de Eva. Vean. Estos son súper bonitos y esta es la concha y el chocolatito, ¿no? Es que no sé si es chocolatito o café. Estos también los quiero vender. Yo rara vez me compro prácticamente todo lo que gasto, chicos. Pues es para invertirlo. No sé, a lo mejor también este... Pues ahorita que a lo mejor hay las posibilidades que tengo mis compras por comisión que a lo mejor gano un poquito de ese trabajo. Me gusta invertir ese dinero. Me gusta comprar cosas. Por ejemplo, estas no pasan de moda. Siento que esto no pasa de moda. Bueno, a excepción de los aguacatitos no sé cuánto más duren. Pero todo lo demás no pasa de moda. Creo que si yo los compro en 20 pesos los voy a vender en 40 pesos, 35 pesos. Vean. Y esta entra perfecto aquí. Ahí ya se ve muy bien. Me pinté yo esta uña hace tres días con la pintura esta de aerosol en aceite y nada más no se me puede quitar eso. Pero a mí me dijeron que mis guacales los pinté con pintura valga la redundancia normal así de pared y que funciona mejor que la de aceite y que los aerosoles no sé. Bueno, ya me pasé mucho hablando. Ya no voy a hablar de chico. Eh, fui a plaza 17 porque ah, bueno, este también está en la señora Clau. Este es una liguita. Bien. Este es una liga. Está hermosa. Está hermosa y esta la quiero para mi gorda. O sea, literal le amarras el cabellito y queda ahí el dino. De esta no me acuerdo en cuánto está pero esa es de la señora Clau, chicos. Y tengo mucho de la señora Clau también. Bueno, ahorita lo vamos a volver a sacar. Fui a plaza 17 porque precisamente me encargaron cubrebocas, me encargaron una caja de cubrebocas y ahora, chicos, están en 35 pesos las 50 piezas. ¿Se acuerdan cuando entraron estas cosas? Cuando entraron yo me acuerdo que la caja estaba en 150, después bajó a 120, después bajó a 90, después a 70, a 50 y ahorita ya están en 35 pesos la caja con 50 piezas y no en un lugar en específico, chicos. Yo entré y las compré en frente de donde venden las plumas pero si te vas en frente de donde vende Gina también los tienen en 35 pesos y si giras también ahí los tienen en 35 pesos igual en la parte de arriba. Prácticamente todo plaza 17 y si en plaza 17 están en 35 quiere decir que en todas las plazas las debes de encontrar a ese precio. Se te sale el cubrebocas en 70 centavos esta monada. Creo que los precios están bastante bastante bien y bueno si recuerdan la tienda este que grabamos de la tienda que ay escuché llorar ya está me había espantado pero no la tienda que grabamos en calle del Carmen la tienda que no nos quiso dar precios ¿se acuerdan de ella? es esta por aquí tengo Purko ahí está calle el Carmen 16 colonia centro bueno pues les voy a pasar yo los precios de lo que compré compré dos monederos porque hasta los apunté esta es mi letra porque no me dieron nota dos monederos de 60 pesos esta belleza me mató o sea literal vean trae doble cierre me encantó vean no sé creo que yo también voy a vender estas cositas voy a empezar a hacer mi guardadito de estas cositas sobre todo las que no pasan de moda y las voy a vender me gustan para 100 pesos 120 pesos esta belleza también tuvo un costado de 60 pesos pero si no les gustó la actitud de esa tienda pues ya saben que muñequita linda que acabamos de subir el día de ayer también los maneja entonces tienen dos opciones para encontrar este tipo de mercancía la hamburguesa costó 100 pesos la hamburguesa es una bolsa de hecho trae doble este compartimento vean es que es una monada la verdad que si es una monada me encanta me gusta mucho y vean no sé aquí que te pueden traer a lo mejor aquí de este lado un cubrebocas y acá de este lado unos cuantas monedas unos cuantos pesos y pues básicamente esto nada más es para lucirlo y traerlo ahí porque así como que te sirva para guardar cosas pero bueno si tú ves a una chica con una hamburguesa colgando si dices wow que bonita este está super cute me gusta mucho compré un KN de 65 pesos que es esta cosmetiquera la verdad es que la calidad está muy bien bien he visto mucho en tiktok las bolsas así las bolsas grandotas como las de la señora Ale las he visto muchísimo 65 pesos pues creo que no está tan mal compré una pizza de 135 pesos que es esta bueno aquí por lo menos si te entran más cosas bien aquí te entran más cosas si están súper bonitas me gustan mucho aparte esta la puedes llegar a dar hasta en 220 ¿no? más o menos me gusta como para 220 sí de hecho ahorita estoy grabando video porque es el que se va a subir justo hoy chicos y compré este para mí yo no soy de usar bolsas yo no sé por qué tengo tantas bolsas pero realmente yo no soy de usar bolsas no sé portar una bolsa y tampoco sé portar un monedero no sé siento que no son tan prácticos para lo que será que ya me acostumbré a siempre estar corriendo pero no que creen que es muy difícil que me vean a mí con una bolsa este lo compré para mí porque yo tengo un canguro de estos de estos que brillan holográfico y ya se me está haciendo pues feón ya está ya se está haciendo feo entonces este sí lo quiero para ir al centro y guardar ahí todo lo que guardo me gusta este tuvo un costo de 85 pesos y me gusta porque no sé si se distingue pero es como tela permeable impermeable es como tela impermeable me gusta a ver ahí está y de acá atrás es acoginado no sé yo por lo regular les doy vida muy ruda mis canguros realmente llevan una vida muy pesada porque es estarlos moviendo diario de 8 de la mañana a 5 de la tarde entonces vamos a ver qué tal nos resiste este cuando lo tenga que estrenar porque ya saben que yo soy de las personas que hasta que no se acaba bien no lo cambio definitivamente no lo cambio ok vámonos con muñequita linda apenas la acabamos de subir pero mando unas cosas para que las exhibiéramos súper bien aquí de hecho espero que en el canal de Anemonix porque ya se llevó una de regalo la saque para que ustedes vean la belleza de estas cositas muñequita linda ya saben que está ubicado en apartado número 24 en la góndola número 6 justo al lado de las escaleras para quien le interesa este tipo de mercancía la invito a ver el video de ayer que es donde sacamos a muñequita linda proveedor totalmente confiable tratamos créanme chicos que tratamos de hablar con todos los proveedores precisamente para que contesten a veces es complicado a veces tardan mucho en contestar a veces no contestan a veces se saturan créanme que pues si es complicado a veces recibir tantísimos mensajes si llega un momento en el que dices pido descanso tantito pero de todas maneras yo cada vez que grabo cada vez que voy cada vez que hablo con ellos les pido por favor que no los hagan esperar tanto o que entreguen otro número telefónico donde se puedan contactar con ellos básicamente creo que todos los proveedores que nosotros sacamos son excelentes proveedores pero en el lado de contestar si fallan un poquito entonces pues vamos a ver apartado 24 góndola 6 pechera 110 bolsa cangurera monedero bolsa chispas bolsa cuál bolsa será canguro monedero bueno el monedero si sé que es ese monedero de 50 pesos pues es este y aparte el monedero es como tarjetero o qué será si este lo veo más como tarjetero me gusta más como la onda tarjetera para ir a meter y ya nada más aquí tus pesos por cualquier emergencia 50 pesos y muchos modelos vean los cierres me gusta ver los detalles siento que cuando hay ese tipo de detalles le sacas más partido a la mercancía pechera 110 pesos esta es mi favorita de verdad mi favorita me encantó me encantó me encantó me encantó quedé enamorada con esta cosa y yo no soy mucho de este tipo de accesorios la verdad no pero esta es una belleza de verdad es una belleza aparte yo no soy mucho de como así de logos así me hubiera gustado más en color liso pero me encantó igual el teléfono entra súper bien este también está súper padre híjole abrí el cierre al revés porque por lo regular todos tienen que ir al mismo lado mi guardería acá que puedes meter unos cuantos pesos el boleto del metro no sé me gustó bastante pero bastante realmente sí yo no sé si podría yo ponérmelo pero créanme que con esta belleza sí haría un esfuerzo de traerlo ahí me gustó muchísimo siento que no está tan estorbosa como una bolsa que tienes que traer así no sé este nada más te lo pones en el pecho y listo ya está me gustó mucho 110 pesos este me lo voy a regalar yo del 10 de mayo compré un canguro bueno no no lo compré esta mercancía no la prestaron un canguro de 100 pesos que es este un monedero de 50 una bolsa de 180 ok este es el canguro de 100 pesos estos hilitos están aquí como sobrando ¿no? déjenme se los quito con las tijeras mejor no quiero pasar aquí un accidente ahí está son como estas rebabas de hilo ¿no? más o menos bueno pues ahí más o menos queda así esto está súper amplio me decía Diana llévatelo al lado porque quiero que les expliques que está súper grandote literal un compartimento en la parte de adentro está grandota y vean la cinta a mí me gustan mucho así o sea así que a lo mejor el cierre se vea así diferente que no se vea tan simple que el cierre se vea más doradito siento que le da un poco más de caché que la cinta venga así decorada que las cosas vean así de fierro o de metal no sé que sea también siento que le da más caché más presentación me gusta esta ¿en cuánto quedamos costada? el canguro está en 100 pesos y otra monada otra belleza esta bolsita de 150 pesos que también me fascinó pero esta me gustó por curiosa es una belleza es una mini mini que he visto mucho en las tiktoker en las influencers esta está súper bonita ¿se acuerdan? porque ya en nuestra época ya en nuestro tiempo ya habían salido las mochilitas así chiquitas de hecho ven la bolsa de la señora Ale que es de chamarrita eso ya había salido en nuestros tiempos ahora regresaron pero remasterizadas regresaron con más detalle con más como más flow le llaman más así como que más y aquí como o sea este nada más es bolsa ay nada más es bolsa chicos me hubiera gustado que fuera mochilita esta nada más te la cuelgas así y es bolsita está súper padre pero si me hubiera gustado que fuera así como la mochilita que traes detrás bueno pues esto lo van a encontrar con muñequita linda ¿qué más tengo por acá de la señora Claude déjenme ver ok esto también lo compré para este para mí compré 10 cartón de 15 6 de 18 y un huevo ay ¿cuál es el huevo? ay y no sé si esta mercancía la vayan a encontrar o no porque esto lo compré la semana antepasada les digo que con el dinero que yo tengo que voy teniendo voy así comprando como cositas para en el momento en que entre pues empiece a ver mis ganancias 10 cartón de 15 pesos si no mal recuerdo estos creo que son 18 a ver 1 2 3 4 5 déjenme ver 1 2 3 bueno el huevo es este este es el huevo de 36 pesos vean este es el huevo de estos casi no he visto bueno están saliendo mucho no esto es de huevo este es de 30 pesos creo y aquí 6 de 18 no sé cuáles sean chicos bueno yo les voy a enseñar todos estos pero están entre 15 y 18 pesos vean este trae igual los cristales esto es inflado es gordo y ahí está este me encantó y si no yo creo que voy a abrir mi página una página diferente para vender todos mis accesorios pues a mi precio ya no a precio centro sino a mi precio como que así de puro accesorio tengo muchas ganas ahora de vender ese tipo de cosas vean esta es una monada me encantaron y creo que compré dos iguales vean compré dos iguales y dos iguales de aguacate obviamente esta mercancía la tengo que embolsar porque no quiero que se me agafea ni que se me manche ni que se me rompa ni nada por el estilo este es muy vintage muy de centros este comerciales muy grandes estas fueron mis favoritas estas que son de silicón son así estas son una belleza estas que también son de mis favoritas así estilo vintage vean están súper bonitas de estas también me gustan muchísimo están súper cute estas también están estas me gustan por elegantes estas más que bonitas las vi muy elegantes cambia mucho si cambia esta por ejemplo que es la piña también me gustó esta también y estas pues les dije que me diera los cuatro modelos diferentes que tuviera entonces no sé si cambian mucho o no pero vienen algunas así diferentes ¿no? por ejemplo esta es muy similar a esta creo que nada más cambia un modelo bueno todo esto lo encontré o lo compré con la señora Claude todo esto les digo para mi pequeño emprendimiento que ahora quiero ahora ya quiero otro en plaza 17 justo enfrente de accesorios de Gina encontré esta belleza de 80 pesos que fue una de las que se me quedaron porque no las quisieron esto fue una compra pero estas no las quisieron y estas se me quedaron ay no saben dónde compré esta ya me acordé en plaza fíjense que yo no sabía apenas ayer a Mnemonics me dijo yo conozco y ubico perfectamente bien lo que es plaza 13 porque está al lado de plaza 17 que es la que tienen las escaleras eléctricas pero me comenta que justo abajo es plaza 13 y cuando subes al primer piso es plaza 15 de Peña y yo no sabía que era así yo pensé que todo ese edificio porque en la parte de afuera dice este plaza 13 pensé que todo era plaza 13 pero no dicen que en la parte de arriba ya es plaza 15 de Peña y Peña bueno yo lo compré precisamente en plaza 15 que es pues yo digo plaza 13 y lo compré así como subes y entras al pasillo justo en medio del lado derecho así como vas caminando hay un local de mucho accesorio para el cabello bueno ahí compré estas bellezas en 80 pesos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 12, 24 piezas quiere decir que te sale como de a 4 pesos ¿no? más o menos la piecita para que la des en 10 pesos creo que está bastante bien y creo que estas como se me quedaron a mí pues las voy a vender en 10 pesos también obviamente les voy a agregar una bolsita de celofán les voy a agregar a lo mejor algún cartoncito algo que me las haga lucir diferentes y que me puedan pagar incluso hasta 15 pesos por cada una de ellas la presentación tiene mucho que ver también si tú vas a un local y ves que la mercancía está sucia rota este dañada rayada y todo no la compras pero si ves que la mercancía está en perfecto estado aparte está en una bolsita aparte la lucen diferente y aunque sea el mismo accesorio y luzca diferente lo compras vamos con promo Innova y yo creo que vamos a terminar con promo Innova chicos y les voy a seguir sacando juguetitos promo Innova compraron dos Among Us de 55 dos Among Us de 45 y dos Yoda de 75 ok vamos a sacar esto y quiero hacer un video especialmente de juguetitos también porque quiero abrir varios juguetitos ¿se acuerdan? ya no hemos probado tantos bien estos son los de Among Us todas estas maquetas ya las está metiendo el señor Victor entonces ya las puedes encontrar ahí con él y con él bueno yo creo que yo creo que le vamos a parar aquí bueno les voy a enseñar estas que compré justo en calle Colombia esquina calle del Carmen hay un señor justo al lado del puesto de periódicos que vende estas libre totas literal libre totas ¿cuántas hojas traerá? no sé no sé no dice cuántas hojas trae pero literal están enormes vean y estas tuvieron un costo de 80 pesos yo me compré estas porque por lo regular yo mando siempre mis listas en mis libretas chiquitas pero a veces no me alcanza y tengo que mandar dos, tres hojas de lo mismo y creo que estas están bastante bastante bien yo compré dos bueno de hecho compré tres para lo de la página compré esa y compré esta vean este es así como con relieve dorado más o menos así esta me gusta mucho igual es exactamente igual de la parte de adentro trae aparte trae todo todas las hojas traen este el margen ¿no? así como que el margen los detalles que trae acá arriba bueno pues hasta aquí vamos a cortar hoy y vamos a seguir sacando porque ahorita tengo que grabar dos o tres este videos más para que ustedes los disfruten los disfruten todo este fin de semana y nos vemos el día lunes en el en vivo y en los regalitos ¿vale? esos regalitos que me trajo Anemonix ya saben que los vamos a dejar para la última semana de abril y se les van a quedar a cuatro niños vamos a ver como ¡ah chicos! de veras me siguen señalita estas no me ha dado tiempo de subirlas a mi página de Facebook pero estas son mías estas tienen un costo de 45 pesos estas son 12 plumas ya saben que nosotros vendemos plumas vendemos un poco de papelería un poco de todo lo que nos gusta lo que sí es que ya no vamos a vender maquillaje ahí sí ya ya no vamos a vender nada de maquillaje es lo que les digo tienen que conocer su mercado por ejemplo a mí chicos no me está funcionando el maquillaje entonces ya sé que tengo que vender todo ese maquillaje aunque se remate pero que salga por lo menos lo que se invirtió de ese maquillaje para que surta e invierta en donde sí se está vendiendo a mí se me está vendiendo mucho lo que es la papelería kawaii el maquillaje no me funcionó para nada y tienes que ser bien bien centrado y tienes que ser bien como que bien poner los pies en la tierra y bien crítico contigo y decir ¿sabes que sí funcionó? o ¿sabes que no funcionó? en mi caso el maquillaje no funcionó es algo de lo que el dinero se mueve muy lento entonces no me conviene mucho ahorita tener tanto tiempo una mercancía estancada prefiero yo rematarla y sacar lo que invertí a que se siga quedando ahí entonces ya sé que por ejemplo el maquillaje no es lo mío pero la papelería sí se me está vendiendo bastante entonces voy a aprovechar ese dinero que tenemos ahí estancado para invertirlo en lo que se está vendiendo y eso lo debes de hacer tú también estas son una docena de plumas y estas tienen un costo de 45 pesos estas son plumas así ya saben que son de estas de gel negro y estas son otra belleza de hecho este estas son otra belleza y si no mal recuerdo tienen el mismo costo pero estas sí chequenla en la página de facebook igual estas me gustaron bastante son raras son diferentes pero eso es lo bonito de estas monadas ay creo que este es sagitario será no no sé bueno todas estas plumas vienen con los signos zodiacales vienen ah este es sagitario yo soy sagitario chicos este es sagitario y todas estas traen bile en la parte de arriba a ver igual para las niñas está súper fantástico está como muy cute ¿no? aparte de que se compran su signo zodiacal se compran su bilecito bueno estas también las tenemos en la página de facebook chicos y esas son mías y ayer vino a grabar anemonix les comentaba yo eso pero se me olvidó mencionarles que tengo estas dos paletas que también van a estar a la venta de hecho desde que yo hice mi video desde que yo grabé yo dije tengo que sacarlas tengo que sacarlas tengo que sacarlas y nada más siempre se me olvidan ayer que vino anemonix y que me empezó a preguntar de toda la mercancía dije no ahora sí tengo que sacarlas y se me olvidó entonces bueno ahora sí tengo que sacarlas chicos estas son así solamente tengo dos piezas y ya saben que se tienen que comunicar con Isabel para que ya se las aparte ahí en la página lamentablemente yo tardo mucho mucho en contestar entonces cuando son pedidos a la página de facebook comuníquense directamente con Isabel que es mi cuñada y ella es la que levanta y aparta toda esta mercancía yo tardo mucho en contestar chicos porque a nosotros nos toca separar mercancía nos toca hacer video nos toca emplear nos toca revisar lista por lista nos toca pasar las medidas de las cajas y todo para que FedEx genere las guías prácticamente no tengo tanto chance de estar contestando sobre todo porque mi fuerte realmente mi fuerte son mis compras por comisión entonces trato de ponerle así como más énfasis a todo eso pero ya saben que de todas maneras estoy para servirles en dado caso de que hay algún problema en la página de facebook bueno pues de este lado estoy yo para lo que se les ofrezca estas ahí están ah chispas vean son así están súper bonitas aparte trae espejo ahí entonces pues ya 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 se van son dos piecitas y pues nada los quiero mucho échenle muchísimas ganas por favor a todo lo que hagan ya saben que con la mano en el corazón se mueven mueven las montañas vean esta también es de esta es de muñequita linda y esta la compré para la tarjeta de circulación yo ya saben que yo pues manejo y este y siempre pierdo la tarjeta de circulación o pierdo la licencia o pierdo todo todo se me pierde a mí entonces esta es una belleza dije no esta ya la cuelgo ahí ya no se me va a perder esta es así ah se acuerdan que yo vendía muchísimas de estas y me dice que aquí pones tu tarjeta tu credencial lo que tengas que poner y esta es una tarjetita holográfica vean para que pongas en el metrobús o para que la pongas acá en la parte de atrás o para que la pongas no sé donde tú quieras ponerla esta es súper bonita y esta pues esta sí es mía esta me la regalaron esta me la regaló Diana que le dije a mí dame una de estas me gustó muchísimo y esta ya me la regaló bueno pues nada muchísimas gracias cuídense mucho échenle muchísimas ganas chicos muchas gracias ahora ya son hasta 400 comentarios que bárbaro se pasan y yo no puedo contestar ni 10 pero bueno aquí andamos y el próximo viernes chicos esperen una sorpresa vamos a andar por acá echando cotorreo y ya saben que la U es pero buena para echar cotorreo entonces pues vamos a estar riéndonos un poquito de la vida que mucho nos hace falta la verdad cuídense bye bye